Vamos, pues sigue, mire, pues, es que allí no hay nadie. Oiga, 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 están cantando las gallinas que tiene ahí. Ay, pero es que yo no quiero robar. Pero es que no, mire, pues, esas gallinas no son de nadie porque ahí están abandonadas. No, pero eso es robar porque imagina que han de tener dueños, pero no han de estar, este, cuidadas allí, pero han de tener dueños. Una señora que ya ni mira, ni aguanta solo con ella, fíjese, las tiene allí y que va a echar de ver, ni va a oír cuando las andemos correteando. Y allí las tiene encerradas, quizás, quizás ahí tiene la jaula. Ay, no, yo no quiero, yo no quiero robar. ¿Y quién le va a decir a su papá también? Es que está solo robando, yo no quiero. Vamos, mire, una sopita gallina con verduritas, no los caerá nada de malo. No, hombre, yo no quiero. Anímese, ¿quién le va a decir a su papá lo que a mí me? Pero yo no me voy a meter a mí después, usted me va a ayudar, y una agarra a usted y una me va a agarrar. Mira, y las tiene, ve, y la hija, una ni está, quizás, pero no, no, está. Meta a usted primero y tú me voy a meter después. ¿Y usted ni va a caber aquí? Ay, porque acá son lindas puertesitas, no sirven. Antes no le han salido. Suérenme. Mira, pero no, no se vea, a ver. Se va a salir. Cierre, cierre, y ahí, aquí tengo uno, y ahí, pero cierre, porque se va a salir del otro. Abre la suya, púlice, mire. Mira, yo no voy a meter. Asadito, este, chico. Mire, ve, ve, déjale obusa, ve. Ay, ahorita, púlice, yo le levanto aquí, mire. Mire, este pollito ya, asadito, ya, ya pasa, ya. Cierre para que vea que no, 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 nada. Yo tengo muy grande una copa allí, mi bebé. Gran potrancona, ¿cómo va a caber ahí? Vamos, sufrir. Púlice. Mamá. Mamá, ya vine. ¿Qué pasó? Mira, aquí le traigo un pollito. Que es que para hacer los sopitas, fíjense. Pero está algo chiquito, va. Ah, pero para nosotros dos nos alcanza, cada pedacito. Tiene gorditas las piernas. Y más que teníamos días de no comer. Sí, ya lo hacía falta. Mira, yo hasta débil, hasta débil me siento, mira. Y mira, está muy caliente. Pero mire, con esto la vas reanimar. Pero no hay verdura. Ah, pero no se aflija, yo voy a ir a conseguirlo. O sea, ahí donde la vecina voy a ir a preguntarle a ver si tienes. Para hacer la sopita, porque con este pollito, no, hombre. ¿Qué vamos a pegar? Y hasta los mareos los van a quitar con esta sopita. Sí, en todo lo que yo voy a ir a buscar la verdura, usted lo prepara para yo, este, ya, que esté listo para traer ya la verdura. Cuando en todo lo que vos venís, yo lo voy a matar y lo voy a descargar. Lo voy a matar, le voy a arrancar las plumas. Ay, no, guapo, así con todo de pluma lo vas a hacer. Ay, yo no sé cómo lo vas a preparar, mamá, pero lo bien que ya le traje ya la comida para... Va, anda acá las verduras, pues yo voy a preparar. Vaya, ya voy a regresar. Va. Papá, ya vino. Ya está con horas de venir por usted. Sí. ¿Y qué trae usted ahí atrás? Nada. ¿Y lo que canta, qué es? Quizás las gallinas de la vecina son los pollos de él. ¿Estás segura? Sí. ¿Y si yo doy una vuelta para atrás, qué voy a ver yo? Nada. ¿Dese una vuelta, pues? Quiero ver si es cierto. Que no traigo nada, hombre. Ah, entonces le va a tocar nada. No, es que, mire, ve, quita. Ay, ¿verdad? ¿Por qué me estaba diciendo que el novio no traía nada? Es que usted solo de enojado. ¿Y quién le dio esa gallinita por la cabeza? Es que yo me la encontré ahorita que venía caminando, yo me la encontré en la calle y yo dije, ay, pobrecita, está solita, toda la agarré y me la sacó. ¿Se la encontró? Sí. Por la gran patria, se le ha enseñado a usted que yo le he enseñado que andé hueviando a gozada. No, la niña Lencha me la regaló. Ella me dijo, pa, hijita, llévese esto para acá, una sopita, me dijo, haga triángel. ¿Y cómo que el diablo me está diciendo que se le encontró en la calle, usted dijo que la niña Lencha, prenda mentira, entonces, siquiera hombre. Sí, la niña Lencha me la regaló. La niña Lencha. ¿Está segura? Sí, sí, ella. ¿Y si vamos a ver si es cierto? ¿Vamos a ir los dos? No, porque ella no está aquí. ¿Y entonces? No, es que ella se fue hoy mismo. ¿Qué estaré pagando yo con usted? Hoy mismo se fue. ¿Cómo me está diciendo usted que no está y ella se la dio? Sí, es que me la dio y se fue, porque por eso me la dio, porque la única que tenía fue. ¿Y cuándo se fue? Ahora mismo, solo me dio la gallina y se fue. Es que, vaya, vamos a hacer una cosa, vamos a ir donde la niña Lenchita y si ella se le regaló esa pollita, esta pollita, la vamos a echar en un caldito, pero bueno, pero si no, no sabe lo que le va a tocar. No, mejor le voy a decir la verdad, pues. Vaya, pues suerte. Que fije que la andaba ya con la Juanita caminando. Sí, sí, ya sé quién es. Y entonces ella me dijo que fuéramos a agarrar unas gallinas, que estaba un gallinero allí, estos pollos. ¿Verdad que son robadas, verdad? Sí, pero es que ella me llevó a la fuerza. Ella me agarró de la mano y me jalonió así, ve. ¿Y usted qué no quería? Es que así quería también, porque es que nosotros solo tortillas con sal comemos. ¿Cómo que sí eso le he enseñado yo? Sí, pero es que solo tortillas con sal. Y ella me jalonió así, ve, y yo también quería. Ay, pero usted es carrerita, Iba, también. Sí, pero es que por echarme una sopita con los... ¿Va a dejar esa gallina ahorita? ¿Por qué no voy a otro día, maja? ¿Qué? ¿La vaya a dejar ahorita? No, otro día. Ah, sí, maja. No, mejor ahorita voy a ir. Le voy a sacar polvo de lomo y se apura también, oiga. No creas que yo bromeando estoy. Mamá. ¿Qué? Este, yo le quería decir algo. Ajá, ¿qué pasó? Que este, fui a la escuela, pues ya me entregaron las notas, ya. Ajá. ¿Va bien? No, pero en todas me ha sacado cero. ¿Y eso? ¿Por qué? A saber, quizá la maestra a ver por qué me puso cero. Y bien sabe usted que yo paso estudiando todas las noches, ¿verdad? Eso debe ser que más le caes a ella. Sí, quizá le caigo mal, fíjese. Porque solo yo soy la que me ha sacado cero. Y imagina que los otros bichitos han de ahora un 10 allí. Ah, ellos sí quizá los quieren mucho. Es que fíjese que, que este, yo acá el día, pues ella me, me dijo que les voy a hacer un mandado. Yo no quise ir, por eso. No, oye, está bueno, hija, que no, no. ¿Y cómo lo va a tener a ella de mandadera ahí? No, no le puede. Que le haga caso a ella, yo le hago caso a usted, ¿no? Es que solo a mí me tiene que hacer caso. ¿Y cómo le va a ir a hacer caso a ella? Y este, y bien sabe que yo me esfuerzo, va estudiando todas las noches, pero eso son los dolores de cabeza. Hasta, hasta el pelo que te está cayendo, mi hija, el tanto de velarte. Pero, no sé, quizá como dice usted que le caigo mal por eso que me pone cero, no. No, pero eso no tiene que ser así. Fíjate que yo voy a ir a hablar con ella. Y si no, no me da buenas respuestas. Te digo que la voy a agarrar del pelo, la voy a agarrar por toda la calle. Pero, fíjate, mami, que mejor no, pues, así que queden las cosas, porque yo me voy a mejorar más para salir más en los exámenes con 10. Porque yo no quiero que le haga, le haga algo esa señora a usted. Pero es que no, sí que yo voy a ir y ya te digo, le voy a poner una arrastrada a las... No, porque imagínese, no quiero meterla en problemas a usted también, pues, yo me ha sacado cero y este, y yo tengo la culpa. No, hija, vos no tienes la culpa, ya... Ay, que te digo que... No, pero fíjate que mejor dejemos eso así. Mira, mal es de caer a ella, pero... Sí, por eso es que me va a caer a cero, a ver. Pero yo no le voy a hacer caso, si no quiero que me venga ahí también. No le tenés que hacer caso, si solo me tenés que hacer caso a mí, a nadie más. Yo cuando ella me diga que vaya otra vez, yo me voy a venir mejor para acá. Sí, mejor venga. Y que ella venga a decirlo, si no, yo voy a ir. No voy a ir porque no quiero que ella la vaya a descreñar a usted también. Ay, sí, me voy a dejar yo descreñar. Mejor así deje las cosas, mamá. Arrastrada me la voy a hacer, ya vas a ver, así que voy a ir. Sí, mejor voy a ir a guardar esto, así deje las cosas. Vaya, pues. Señora, a ver qué es lo que piensa. Ya le entregaron las notas, hija. Sí. ¿Te sacó buenas notas? Pues eso quería decirle. Que yo salí mal. ¿Cómo salió mal? Por Dios santo, y usted tanto que estudia y estudia, entonces ¿para qué diablos estudia? Que lo que pasa es que, mire, que yo salí mal en matemáticas. Que yo hacía y hacía cuentas y a mí no me salían. Entonces, como yo estaba haciendo el examen, hacía y hacía una y otra vez y lo borraba y volví, volví. No me salía la cuenta. Pero por el amor de Dios, hija, usted ha sido inteligente, hombre. Que yo no soy tan inteligente como usted cree, pero yo entonces dije, voy a poner el examen. Que se uno inventado, dije. Y por eso yo salí mal. No, es que los números nos hacen inventado. Pues por eso, pero no era la respuesta correcta. Porque yo salí bien mal en el examen y aquí me pusieron bien mal. Y yo no soy tan inteligente como usted dice. Quiero ver. Pero no me va a regañar ni me va a decir nada. Pero es que solo en esa salí mala. Pero es que le cuesta, por Dios santo. Poner un poquito más de su parte. Mire, si usted esta cabecita la tiene llena de sabiduría, pues. Sí. De un reflejo más claro. Pero usted no sé qué es lo que piensa. Usted puede superar toda esa materia, esa de matemáticas, hombre. Sí, pero yo voy a estudiar más y le voy a echar muchas ganas y yo me voy a sacar buenas notas. ¿Estás segura? Sí, yo me voy a sacar buenas notas porque yo voy a hacer las cuentas mejor. Porque si usted no le pone las pilas a sacar buenas notas, le va a tocar hacer un oficio que ya se sabe. No, pero es que yo hago bastante oficio. Y le va a tocar ya trabajar conmigo hasta la milpa también. No, mejor yo me voy a poner las pilas para hacer todo lo de las tareas y sacarme buenas notas. Bueno, eso espero también yo. Sí. Preocúpese por usted misma, no va a quedar toda jugada igual a yo. ¿Y qué le dice su papa de las notas? No, hombre, a mí toda me regañó. ¿Y usted? Yo, y esto que toda llevaba cero, pero no me dijo nada, vamos. No, hombre, yo mi papa cuando le enseñé las notas, no, hombre, me dijo que otra vez sí me iba a ir más mal. Porque yo solo una materia había aplazado y la llevaba bien mal. Y me dijo, la otra vez se pone las pilas, me dijo, porque si no ya va a ver cómo le va a ir. Y entonces es que él es bien exigintor. Es que él es bien enojado. Sí. Y le exige bastante a usted. Sí, pero es que él... Mira, pues, yo estoy pensando que, llegando aquí a las conclusiones, que su papa no la quiere. Bien, es que él me quiere, pero es que él es bien exigintor. Y yo siento que está bueno, pero está mal. Pero mire, este, no se quiere ir a despedir la mente un rato. Vamos allá, este... Con las bichas aquellas allá en Río. No, hombre, si me voy, mi papa me va a pegar una gran pijada. Ay, usted imagínese, usted bien aburrida. Bueno, yo no quiero ir. No quiere ir usted yo sola, voy a ir. Yo no quiero ir. Bien aburrida. Papá. Hola, hija. Cómo ha cambiado. Hace rato de no verte, mira. Y usted siempre trabajando. Siempre, fíjate que por ahí iba también por la miel para hacer un mandadito. Pero ya ves que veniste. Yo qué alegría la que siento, viera. Sí, mire, que regresé. Ya hoy. Sí. Y entonces. Por aquí vine, mire que. Pues volví después de tanto y pues le agradezco a usted por todos los regaños, verdad. Y pues por todo lo que me enseñó. Porque si no hubiera sido por usted, pues no me hubiera convertido en lo que ahora soy, verdad. Y pues, este, ahora sí vamos a sacar, dijo, la pata del lodo. Hoy sí. Hoy sí. Ay, ya, qué alegría, por Dios. Qué bueno.